Hola, soy Eduardo Caporale, aquí estamos con la máquina termoformadora de plástico. Esta es la parte que yo automatizé. Se ajustan los tiempos de horno, de vacío, etc. Hay mucho ruido en el taller, pero voy a tratar de describirlo. Con esto se setean los tiempos, está todo preparado, listo. El marco prensador está ahí, se pulsa inicio, ahí está. Va a abrir la puerta del horno, ahí actuó. Se escuchan los pistones, se mete el marco grandote hacia el horno. Debe llegar al horno, después bajar la puerta. Baja la puerta, hay un tiempo de horneado. Adentro del horno es una serie de resistencias. Estamos haciendo ajustes de los suites. Ahí sacaría el plástico. La plancha está grandota de 150 metros, subiría la platina. Ahí actúan los pistones de las retroválvulas. Arranca el esmolde, tiene que arrancar el ventilador. Este ventilador va a ir arriba. En algún momento va a arrancar. Ahí arrancó. Es para el enfriamiento del plástico. Ahí termina el ciclo. Bajando platina. Ciclo terminado, 48 segundos. Esto se hace en más tiempo, ¿no? Pero bien, esto es una explicación, automatización, Eduardo Caporales.